Nosotros somos la familia Calderón-Rangel, somos fanáticos de Morelia desde hace ya muchísimos años, desde que nuestros abuelos empezaron a ir al estadio, ya ahora después nuestros tíos, ahora nosotros ya como familia estamos inculcando a nuestros hijos y pues vamos involucrando a toda la familia para que se vaya al estadio con nosotros. Somos fieles, fieles, pues está mi esposa Aurora Rangel. Hola, yo soy Aurora. Mi cuñado, Fernando Rangel. La bebé, ¿cómo te llaman? Diana Paola. Diana Paola. Yo soy Marta Patricia. Bueno, pues de hecho es padre, bueno a nosotros nos ha gustado siempre que reconozcan pues a los aficionados, que los bajen a la cancha, pero nosotros teníamos la inquietud de que reconocieran a la familia, de que a toda la familia que somos la afición, estemos ahí. Va a ser muy padre, va a ser bonito que no, vamos a ser los primeros yo creo que nos hagan eso. Antes nosotros cuando estábamos en La Porra adornábamos una van para ir al estadio con toda la familia, se tenían cerca de 20 banderas, playeras, pues antes las de La Porra, tenemos bastantes playeras de La Porra, estuvimos primero en La Porra de los Pelones, ya después, pues ahora sí nos tocó a nosotros comprar, ahí nos regalaban playeras, ahora ya nos tocó a nosotros comprar, tenemos casi 30 playeras de todo tipo. De los recuerdos pues tenemos los que nos hemos ganado en las fiestas monarcas, balones, de los patrocinadores, vasos, botellas, también lo que nos gusta mucho son las gorras, las bufandas, y tratamos así de adornar el carro también, ya próximamente la camioneta va a tener su logo grande, lo vamos a mandar a hacer, la camioneta roja. Mi favorito es Elías Hernández. Bueno, mi jugador favorito es Mauricio Romero. Mi favorito es Jared Borghetti y Miguel Zabá. Me gusta cómo juegan. Mi papá. No, pero del equipo dile a Moisés. También el portero, porque está bien guapote, y es buen portero. Maravío, Maraví, 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 Mar